Pues como no podía ser de otro modo, vamos a acabar estas entrevistas en este Campeonato de España a decadetes y menos de 14 años de 3D. Por si alguien no conoce todavía, lo hemos dicho varias veces en esta retransmisión, esta gente de verde que tenemos aquí son todos, lo tenéis aquí detrás en la gran lona que tenemos del club de tiro con arco de Aranjuez. Me veis muy bien rodeado porque al final entre medallistas, arqueros y, como no, el presidente del comité organizador. Vamos a empezar con las pequeñas. Aroa, medalla de bronce en la categoría de arco instintivo menores de 14 años. Te he visto sufriendo, ha hecho mucho calor hoy, pero con una medalla de bronce todo se pasa mejor, ¿verdad, Trago? Cuéntanos cómo has vivido esta jornada, este campeonato. Caluroso y me he divertido mucho. Esa es la clave. Del recorrido, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Con qué es lo que más has disfrutado de todo el día? Con mis compañeros y con las tiradas. He visto que también tirabas en la misma categoría con tus compañeros del club. ¿Cuánto tiempo llevas tirando con arco? Unos meses. ¿Unos meses? Si ya tienes una medalla, pues muy bien, ¿no? Sí. Sí. ¿Y contenta? ¿Te gusta? Sí. Y a todos tus compis, a toda tu gente que todavía no ha empezado con el tiro a arco, ¿qué les dirías para que se animan a tirar contigo? Pues que entrenen y que, pues, yo qué sé. Que es muy divertido, que te lo pasas muy bien, que hay que hacerlo, muchas cosas puedes decirles. Sí. Pero contenta, que es lo más importante. Bueno, pues vamos con la medallista de plata, en la misma categoría. Esther Monzón, también del club tiro a arco en juez. Ha habido aquí súper tímida. ¿Qué digo yo ahora? Cuéntanos que... Ah, no, que es abajo, que es abajo. Es verdad que me he ido. Perdón, perdón. Es que las he descolocado yo, que estaba sentada al revés, pero al final me he equivoqué lo mismo. Esther, aquí abajo, cuéntanos, ¿cómo has vivido este primer día? ¿Tus sensaciones en primera persona? Pues yo, al principio, pues, me lo he pasado muy bien. Luego, el segundo recorrido ya ha hecho mucho calor y, pues, eso ha sido peor. Bueno, al final ha sido 416 puntos, 223 en el primero, que hacía más fresco. Ya se ha notado el calor como apretado en el segundo, con 193. Pero bueno, ¿satisfecha con tu puntuación? Bueno. Podría ser mejor, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo de cara a próximos campeonatos? ¿Hasta qué puntuación te gustaría llegar al menos? Pues a 300. Por ejemplo, pero en cada serie, ¿no? Porque has acabado con 416, así que 300 y 300, ¿por qué no ha llegado a los 600, no? Pues sí. Para eso hay que entrenar mucho. Ahora mismo, ¿cuántos días a la semana entrenas? Pues cuando me traen. A ver, la gente que le trae, hay que traerla más, se ve, porque si no... ¿Que no quiere venir? ¿Cómo es eso? Pues es que es muy aburrido. ¡Corta, corta esta parte! ¿Cómo que es muy aburrido? Si no, no estarías aquí y te lo pasas bien. A ver, entrenar, vamos a decir que entrenar es aburrido, pero no competir está muy bien, ¿verdad? Sí, sí, mejor ahí. Me da a mí que no vas a sacar a hacer futuro esta chica de futuros. Esta media de plata, a ver si puedo sacar más, pero de momento vamos a ponerle un punto negativo. Y vamos a acabar con la flamante. Medalla de oro y la categoría de menos de 14 años de arco compuesto. Ahora sí que no me equivoco. Andrea, enhorabuena a lo primero. Gracias. Cuéntanos un poco. 834 puntos, una puntuación, la verdad, es que muy buena. Cuéntanos un poco, ¿cómo has vivido esta jornada? Pues bien y me he sorprendido hacer 400 porque es mi récord. Su récord, pero ha tenido 425 en el primer recorrido y 400 nuevas, así que doblemente has conseguido batir tu récord. Sí. Mira la cámara, que la tenemos ahí, que te vean todos en casa, la sonrisa tan bonita que tienes. Dejabas de atrás a las castialonesas, Eva y Galatea, pero por lo que os hemos visto, mucho compañerismo y muy buen rollo, ¿verdad? Tirando con ellas. Sí, son muy majas y me lo he pasado muy bien con ellas. ¿Qué vas a hacer ahora con esa medalla de oro que te has llevado? ¿Qué vas a hacer con ella? Pues colgarla, no sé. Dice el presidente que se la des a él. ¿Se la vamos? No. Bueno, ¿es la primera medalla que consigues en un campeonato de España? No. ¿Cuál ha sido la otra? ¿Qué otras? Pero me he quedado plata, hace dos años me quedo de plata. ¿De España? Pues dilo, dilo, pues te lo pregunto. ¿Qué más medallas has tenido? Pues me quedé de plata en el campeonato de España y primera el año pasado de Madrid. Bueno, gran palmarés. Entonces, el de Andrea, espera seguir consiguiendo medallas. ¿No te aburre tanto como ella entrenar o a ti te gusta un poquito más? Ahora que no soy nadie, ahora que no soy nadie. Me gusta tirar, pero entrenar. Bueno, pero para conseguir resultados hay que entrenar. Que hay mucha gente escuchándonos ahora y va a decir, a ver si ahora se ponen sin medallas, sin entrenar. No, hay que entrenar y mucho, quiero pensar. Ya. Bueno, aprovecha, dedícale a alguien esa medalla de oro. Bueno, pues a todos los que me han apoyado y me han ayudado a hacerlo, sobre todo a José, que me ha ayudado más. Esa dedicatoria para el presidente. Luego acabaremos con el presidente. Tengo aquí a mi derecha a Samuel Arquero, que no ha tenido la suerte de colgarse medalla. ¿Qué tal has tenido, qué tal has vivido este caluroso día aquí en el Tire con Arco? Bien, ha sido bastante agradable. El primer recorrido me ha costado más porque estaba nervioso y tal con la gente. Y en el segundo, lo he hecho, a ver, la puntuación ha sido peor, pero lo he hecho, ha sido más cómodo. Porque como no tenía... Más a gusto, más relajado. Sí, claro, porque no tenía... Ya no podía coger el podium. Claro, no podía coger el podium, así que he ido muy relajado. Y me ha gustado más el segundo que el primero. Así se disfruta. Cuando ya ves que los objetivos se quedan un poco lejos, pero tienes la posibilidad de seguir tirando en un recorrido, que todo se ha dicho. Ha sido muy bonito, se disfruta y al final han salido mejores fechas seguramente en ese segundo recorrido, ¿no? A ver, la puntuación ha sido peor. ¡Ay! Eso no hacía falta que decirlo. Pero... Lo has disfrutado más, que es importante. Sí, mucho más. Ha sido mejor. Nos contaba antes José off the record, que es arqueo también, pero le tienes como fiel escudero y ayudante en todas las labores de la organización, porque se ha aportado. Me ayuda muchísimo en todo lo que es el riego, tal cual, siempre está conmigo a mi lado. ¿Cuánto tipo llevas a muer en el club, dando el callo con José aquí mano a mano? Tres años, sí. ¿Y desde siempre voluntarioso? ¿Tú eres de los que le gusta entrenar o no tanto? A mí sí me gusta entrenar porque esto lo veo como un hobby, no como una obligación o cualquier cosa. Entonces, a mí me gusta venir. Empezamos a llenar esto de mensajes positivos. Bien, lo celebro. Hay que entrenar y encima uno se lo pasa bien entrenando. Muy bien. Voy a aprender chicas, por favor. Bueno, aprovecha ahora que van a empezar clases y demás. Manda un saludo a quien quieras en este momento que tienes, Pati. Pues voy a cambiar de colegio, así que... Familiares, amigos, a quien quieras. Incluso gente del club que no está aquí. Pues a todos, el club, gracias a todos los que me han ido formando porque esto me dieron un curso, pero donde realmente he aprendido ha sido de la gente del club. Entonces, gracias a esas personas. Y a seguir aprendiendo de ellos, que no nos queda mucho arco, mucho arco por delante. Y vamos a acabar la entrevista con José, con José Muñoz, el presidente del comité organizador de este campeonato y presidente también del club tiro con arco Aranjuez. Antes le intentábamos cogerle, pero estaba obviamente con todas las responsabilidades, todos esos compromisos que tiene como organizador, ahora que estamos más relajados. Desgraciadamente, a vosotros todavía queda la parte tediosa del desmontaje, pero la valoración de estos, para vosotros casi ya tres días de, entre preparativos y demás más intensos, ¿cómo has vivido estos días y sobre todo, cómo valoras el desarrollo de este campeonato? Bueno, la tensión ha sido mucha porque es mucho trabajo lo que hay que hacer. No se ve, o sea, afortunadamente no se ve todo lo que tenemos que sufrir los que organizamos. Desde por la mañana, desde las 8 ha habido gente en el club trabajando, hasta las 11, las 12 de la noche. Hay mucho preparativo, mucha cosa que hacer. Afortunadamente, cuando viene la gente a tirar, pues lo que ven es esto. Lo que habéis visto vosotros, nos ven toda la labor, desde las 5 de la mañana trabajando, furgonetas, gente, movilizar. Lo hacemos siempre con el objetivo de que todo el que venga se intente divertir el máximo posible, intente disfrutar del tiro con arco, que es la primera pretensión que tenemos, que este deporte no decaiga. Y luego, pues eso, disfrutar de la mañana, disfrutar de la gente, disfrutar del ambiente, de los compañeros y pasarlo bien. Otra cosa, pero nos consta que la gente se lo ha pasado muy bien, a disfrutar, nos ha hecho mucho calor, pero eso no ha sido vice para que la gente disfrutara. Hemos visto muchas sonrisas, no ya solo en los propios arqueros, que al final son chavales, son niños, lo están disfrutando, están pasándoselo muy bien, pero también, que es lo que ha sido más importante, en toda la gente que acompaña a las patrullas, la gente de la organización, jueces, lo que ha primado es el buen rollo, y eso desde luego es mérito de todos los que estáis aquí. Sí, evidentemente, o sea, esto es un trabajo muy arduo, hay que estar muchas horas aquí pendiente, todo lo que ves, luego encima, siendo una tirada para niños, ha hecho un poco de excesivo calor, porque, bueno, lo habéis visto, aunque estamos pendientes del agua, estamos pendientes de que no falte de nada, de que no haya ningún tipo de problema, siempre se escapa algo, siempre hay alguna cosilla. Al final no lo puedes, das todo lo que tienes, intentas tener a toda la gente involucrada al 100%, pero algún pequeño detalle se habrá escapado, yo pido perdón por eso, y sobre todo que la gente haya disfrutado del día de hoy. De eso, como hemos dicho antes, no cabe duda, y creo que poco perdón tenéis que pedir, porque ha salido todo a pedir de boca, y lo que sí que se puede, como todo, incluido nosotros, es mejorar, y nos trata de poco a poco, evento a evento, mejorar. Hemos visto, sobre todo, mucha gente del club implicada en la organización, aprovechando que estás aquí con tus pequeñuelas y Samuel, ¿qué les dirías a toda esa gente del club que está volcada en la organización? Aprovechemos para darles las gracias. A todos los mayores, evidentemente, agradecerles, porque si no fuera por ellos, no podríamos haber desarrollado esta tirada. A ellas, a ellas, hay que venir más tiempo a entrenar y no a jugar con las Barbies. A ellos, evidentemente, bueno, pues los chicos siempre tienen un poquito más de... No vamos a decirle interés, pero bueno, se involucran un poco más en el tiro y tal. Ellas siempre vienen a cascar, a hablar de sus cositas. Habrá que ponerles un apartado ahí especial. Pero bien, en general, bueno, pues, sobre todo agradecer a mi junta directiva, porque si no fuera por ellos no pudiéramos conseguir lo que hemos conseguido. Siempre son ellos el respaldo, eso es por ellos por lo que esto avanza, esto continúa, cada vez somos más. Ahora tenemos un número muy elevado de socios, estamos pendientes de otros cursos de organización, el siguiente empieza el sábado que viene con otros 12 interesados en el tiro con arco. Hay que intentar hacer escuela, deporte base, que es lo fundamental. Si no tuviéramos deporte base, el tiro con arco no moriría. Entonces, gracias a los jóvenes, a ellas, a ellos, a la gente mayor que sigue teniendo mucho interés en este deporte, que empezaron en una modalidad, ahora cambian a otra modalidad, porque bueno, porque te lo pasas bien, te entretienes, disfrutas. Esto es lo que merece la pena. Bueno, gracias a todos ellos y sobre todo, ya te digo, a la Junta Erectiva y a los colaboradores, a los miembros del CRU, a los socios, esto ha podido ser posible. Intentaremos que en años venideros, pues, seguir mejorando. Nos alegra esos 12 nuevos inscritos en los cursos que tenéis próximamente. También nos consta, porque es así en los registros, los vemos como cada vez tenéis más que los jóvenes en la línea, que sigue un poco tras que todas las federaciones territoriales, todas las federaciones de las comunidades autónomas. Además, afortunadamente en este deporte se está trabajando bien el deporte base, vamos mejorando y los pequeños, todas esas categorías inferiores, vienen incluso derrotando a los senior, así que sigamos apostando por ellos y por este tipo de campeonatos también, que al final son promoción para que sigan formándose, mejorando y sobre todo acaben mojando de la oreja a los mayores. Hay que reconocer también el trabajo, porque ayer cuando llegábamos, que además son fiestas de Aranjuez, son fiestas patronales, veíamos que este campeonato también está metido en el programa oficial del Ayuntamiento y eso sin duda es un puntazo a favor, porque al final es darle más visibilidad y más notoriedad al evento. Sí, bueno, nos ha pillado la fecha, lo hemos metido en las fiestas del motín, como la gente conocerá la historia de Aranjuez, es una fiesta que se desarrolla por el amotinamiento contra Godoy, estamos metidos por la fecha en estas fiestas, afortunados, desgraciadamente, estuviéramos o no en fiestas y hubiéramos tenido que hacerlo igual. Y bueno, pues vosotros lo suficientes en las carnes, en tema de la entrada del pueblo, tenemos solamente un acceso o dos accesos, pero uno está muy desconocido. Y es lo que tenemos, o sea, no tenemos otro parangón. Esto es lo que tenemos y aquí es donde estamos y afortunadamente ha quedado en fiestas, ¿o no? Afortunadamente, diría yo. Yo sí, bueno, sí, afortunadamente, porque bueno, nos han metido en el programa. Es un buen escaparate, se trata de que tengamos visibilidad. Sí, pero el programa luego queda a modo regional, tampoco se ve por... Lo que es eso es que la gente sepa lo que hacéis y... Lo importante en esto es que, como habrás podido ver, ha venido gente de Murcia, ha venido gente de Asturias, gente del País Vasco, gente de Andalucía, gente de Castilla y León. Eso, eso es lo que verdaderamente, el boca a boca, lo que luego en este deporte, y volviendo otra vez al deporte base, es lo que hace que generemos cantera y que esto vaya para arriba. Sin duda alguna. Pues vamos a acabar. Obviamente nos consta, porque el concejal ya tuvimos la suerte de entrevistarle en el Campeonato de España de tradicional y desnudo al aire libre, el apoyo del Ayuntamiento es fundamental. ¿De quién más te quieres acordar en un día como el de hoy, después de organizar y con los apoyos que has recibido? Si quieres acordar de un patrocinador, de quien quieras, aprovecha este momento para devolverles el agradecimiento. Patrocinadores no tenemos, por suerte, por suerte, por desgracia no tenemos patrocinadores. Todo sale del dinero de los socios. Pues también hay que acordarse de ellos, entonces. Sí, a ver si alguien quiere promocionarnos. Tenemos aquí un patrocinador que a veces cuando nos ha hecho una mano, que es Leclerc, la cadena Leclerc, que sí nos ayuda a lo mejor a veces con el agua, a veces con algunos premios, tal. En este caso no ha podido ser posible porque tampoco ha sido una fecha, ha estado todo muy compacto, no nos ha dado tiempo a buscar, no nos ha dado tiempo a hacer. Sobre todo agradecer a todos los socios, los que están, los que no han podido venir y han podido excusarlo, los que han venido y han sufrido desde las 5 de la mañana montando. Agradecerles a todos que gracias a ellos esto ha sido posible. El ayuntamiento sí se ha portado, ¿no?, con nosotros. Sí, el ayuntamiento, bueno. Sí, porque nos deja las instalaciones, evidentemente, nos cede el cerro, que eso es patrimonio nacional y gracias a la colaboración hemos tenido el cerro de los Freiles o el cerro del Parnaso, como es su nombre oficial. Hemos tenido un marco incomparable para el desarrollo de este campeonato. Veremos si tenemos la suerte de volver pronto. Enhorabuena otra vez por el campeonato, porque sin duda, tanto a nivel de diseño de las dianas, del montaje y todo ha sido extraordinario y creo que coincidirá todo el mundo conmigo en que vuestro trabajo ha sido incomparable. Enhorabuena otra vez por ello a todos vosotros. Vamos a acabar aquí estas entrevistas, toda esta parte audiovisual pronto tendrá su vertiente, a modo de vídeo resumen, en próximas semanas. Así que estad pendientes. Gracias una vez más. Chicas, enhorabuena por vuestras medallas. Enhorabuena por tu trabajo de seguir tirando. Samuel, a todos vosotros. Gracias por seguirnos y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!